Las noticias más importantes de este 23 de mayo a continuación en esta edición de Noticiero LPG. El reordenamiento del Centro Histórico de Santa Tecla es el motivo por el que autoridades municipales realizaron cambios en los recorridos de las unidades del transporte público a partir de este lunes 23 de mayo. El paso de unidades de transporte público se ha suspendido sobre la calle Siriaco López a un costado del Parque San Martín. Asimismo, la circulación y estacionamiento de buses y automóviles particulares se mantiene limitado en las cercanías del Parque Cafetalón. Algunas de las rutas que experimentaron cambios en sus recorridos son AB84, AB647, AB674, AB151, AB668, AB169 y AB673, que ahora deben circular por la zona de la 5ª Avenida Sur y la 7ª Avenida Sur, por mencionar algunas. La recuperación de la Casa Guirola y el retiro de vendedores informales que se ubican en los costados del Parque San Martín son parte de los trabajos de reordenamiento que la municipalidad inició este lunes. Confiados en que la información que apuntaba a la liberación de una gran cantidad de reos se convirtiera en realidad, cientos de personas abarrotaron las afueras del Centro Penal Esperanza a la espera de un posible reencuentro con sus familiares detenidos durante el régimen de excepción. Ante la difusión de esa información, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que no liberarán a ningún capturado. A la fecha, las fuerzas de seguridad han capturado a unas 34.000 personas por supuestos vínculos con pandillas desde la entrada en vigencia del régimen de excepción a finales de marzo. Dentro de las suspensiones por el régimen de excepción se encuentran el derecho a la defensa. Luego de convertirse en la primera persona salvadoreña en conquistar el Techo del Cielo, como es conocido el Monte Everest, Alfa Karina Arrué regresó a territorio salvadoreño para reunirse con su familia. Arrué cumplió su sueño en su segundo intento ya que el año pasado las condiciones climáticas le dejaron a pocos metros de la cima. La temible montaña está a 8.848 metros sobre el nivel del mar, los cuales fueron recorridos por la salvadoreña, dejando así una huella en la historia de El Salvador. Un equipo de la prensa gráfica se hizo presente al Aeropuerto Internacional de El Salvador para documentar el regreso de la montañista quien dijo sentirse feliz de regresar a su país. El paso de una onda del este provocó este lunes en El Salvador cielos nublados y tormentas en diferentes zonas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que debido a las condiciones se podría tener caída de ramas y árboles. Además prevé una alta probabilidad de inundaciones urbanas y desbordamientos de ríos y quebradas en zonas urbanas y al oriente del país. También agregó que existe una probabilidad media de ocurrencia de deslizamientos en la cadena montañosa de la zona norte y la cadena volcánica central. El fovial informó que retiró árboles caídos en la ruta hacia San José Villanueva y El Guayabo en La Libertad, así como un deslizamiento en la calle Mariona. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo, los esperamos en la próxima edición.